La presencia de los atletas rusos y bielorrusos continúa siendo debatida en las organizaciones deportivas. Este martes, la All England Lawn Tennis Club confirmó las nuevas medidas para habilitar a los tenistas de estos países en Wimbledon, para lo que deberán firmar una declaración personal obligatoria. Hay tres partes principales en la declaración. La primera es que confirman que competirán como neutrales, por lo que no tienen nombre de país ni denominación de bandera. Las declaraciones de apoyo al régimen, a los dos regímenes o a la guerra están prohibidas, al igual que los jugadores que reciben fondos de esos dos estados o de empresas estrechamente relacionadas con esos dos estados. En 2022, rusos y bielorrusos fueron vetados por la invasión a Ucrania, lo que llevó a la ATP a rebajar a Wimbledon a un certamen de exhibición. Mientras, continúan las deliberaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024, después de que el Comité Olímpico Internacional recomendara readmitir a los deportistas de Moscú y Minsk. La ministra de Deportes de Francia aseguró que respetarán la voluntad de los entes deportivos. La Francia reconoce y respeta la autonomía del movimiento deportivo y en lo que respecta a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Es por lo tanto que el COI y el Comité Paralímpico Internacional serán quienes tomarán una decisión soberana, cada uno en su propio campo de responsabilidad con respecto a la participación de Rusia y atletas bielorrusos. Ucrania pidió que los deportistas declaren públicamente contra la guerra para participar. La posibilidad de que los atletas marginados puedan competir sigue sumando adeptos, bajo los argumentos de separar a los individuos de la acción de los estados beligerantes y a los nulos castigos hacia otros países que participaron en recientes guerras.